Si tu corazón late, es que te pide natillas de chocolate. Amigos, hace ya pues igual seis meses os hice unas natillas que todos me dijisteis que buenas, pues estas aún van a estar mejor, porque son natillas de chocolate. Ingredientes. Medio litro de leche. Dos cucharadas de cacao en polvo. Dos huevos. Una cucharada sopera colmada de maicena. Y tres cucharadas soperas de azúcar. Pero no nos olvidemos del móvil que lo hace todo solo. El móvil más semiliana. Mirad, qué delicia de móvil. Pocas, pocas cosas en el mundo hay mejor que esta. Medio litro de leche. Y esta es entera. Pero podéis poner leche desnatada, semidesnatada, de avena, de lo que empleéis. Pues aquí voy a echar una poca aquí, para que se vaya templando, pero solo templando. Es que esto es una natilla súper rápida. En este vaso voy a echar dos huevos. Aquí le vamos a echar cuatro cucharadas, tres o cuatro, depende de los gustos, como queráis, de azúcar. Una, dos cucharadas soperas de cacao en polvo. Esto es lo que a los chicos les priva. Una y dos. Y una cucharada sopera de maicena, colmada. ¿Veis? Así. Ahora le añado leche. Y batidora. Y ahora, poquito a poco, vamos echando el batido a la cazuela que ya tenemos en el fuego. Y ahora, amigos, sí que siempre os he dicho cuando hacemos natillas. Esto no queda otro remedio, que estar aquí como cinco minuticos dándole vueltas, porque si no se nos hacen grumos. Y lo que nos interesa es que esté suave y muy rica. Mirad cómo va espesando, ¿ves? Ya, han pasado cuatro minutos o así. Esperen un poquito más, quedan unos herbores. Lo tenemos a punto y lo echamos a nuestros boles. Y le vamos a poner de adorno unas hojitas de menta. Esta es de mi propia cosecha, ¿eh? Que tengo una macética de menta y le da colorido a la vida. ¡Qué dos boles de natilla tan buenos! ¡Gracias! ¡Gracias!